El punto de que a cuando Hola, muy buenas a todos, aquí DJ78 Y hoy grabo un especial de Mob of the Dead con mis amigos que han venido todos hoy a mi casa Y bueno Vamos a jugar hoy 4 jugadores en una misma pantalla Bueno chicos, a darle cañón Hola Hola, yo soy Parraon de Equipos PT Ay Dios Desde que no tengo batería Tengo que presentarme Yo soy MRD Lo que ya sabéis Muchos Ahora estoy con un subnormal que está jugando Como David Se supone Gracias, pilas Y Héctor Que es bastante Yo Darki16 Yo juego Apera10 porque mi reminito El ordenador es malo Y me da la Bueno, yo soy Alex Y estoy aquí empaquetado De paquete, cabrones Espero que os guste esta mierda Aunque sea una mierda Porque está David jugando Que lo paséis bien Gracias por los ánimos De Alex7 Madre Ah, toma por culo la bicicleta Hostia, que feo Eres tú Alex Pero chicos Lo que viene siendo Uy, te tengo que conectar el bandete Eres tan pete Tan pete Tan pete Tan pete ¿Qué te vas a hacer un pete? ¿Pero qué coño pasa? Pues está bien No No se me ponen ni una pila Esto pasa cuando la gente No sabe poner pilas, chavales Es que no viene dibujo Mira Os avisamos Os doy un cursillo de pilas Y yo uno de peluquería Oye, pero de todos modos Los tíos de la casa Son todos muy feos Hostia En toda la boca Y por si te quieres levantar Te viola Ahí va Hostia Toma, toma Muérete Muere, muere Hostia, chaval Eso soy yo, ¿sabes? Con una barra ¡Oh, Dios! En todo el ojo Dash, en todo el ojo Es el maricón, tío Pero mira como huye Mira como huye, tío Ala, la ha pillado porque Y le vio a la neocupu, chaval Oye, oye, oye Ese también A tomar por culo la bicicleta ¿Y quién queda vivo? No, tío ¿No hay uno que abandona a otro? Ahora Creo que abandona a este Mírale Cierra Tira del cable Tira del cable Y encima le matan, ¿sabes? Es que, es que así le doyas Qué bueno Madre mía, chavales Nunca me uneréis a vuestros amigos A no ser que se llamen David Precisamente el piplo que huye Anda, venga Por eso mismo Bueno, que empezamos Hostia ¿Eh? No, chavales Como os iba a decir Yo no voy a jugar en esta partida Porque soy demasiado bueno para perder Pero... Soy Billy Yo qué soy Te cago en la tienda cualquiera Ah, no, es que tengo que este Eh, yo soy el algorrito encima No me jodas ¡Eres el maricón! Eh, vamos a intentar hacer el easter egg No, que es el puto tío Ah, el del avión Sí, tío ¿Dónde está hecha, vale? Eh, no coge la putación doble, ¿vale? Cogerlo en la segunda ronda tercera ¿Pero la habéis entendido? Sí, sí, yo Ah, sí No la coja ahí Hostia Hombre, David Ya estaba cerca de cogerla, ¿sabes? Y me preocupa ¿Por qué cojones compras arma? Porque sí ¿Para cuántas? Eh, Tommy Dígame usted ¿Dónde está? No era por aquí lo de... ¿Dónde? Lo de lo mío, lo de la cucharita Ah, sí, pero era... Este es súper difícil, eh No, es bastante fácil, tío Fue bueno Con David Es verdad Es que... No sé, pero... Nos empezó a caer mal David desde que... ¿Desde que a mí me caer mal? Desde que juego a zombies, chavales... Desde que manqueo Yo creo que... Creo que he perdido ya mi topo ¡Pero que no me robe puto zombies, coño! ¡No soy un normal! Te voy a contar un poco la historia de estos cuatro David es un garrón de zombies Que siempre muera en la ronda 1, ¿vale? Héctor es un jugador muy respetable y bueno Lo que pasa es que es muy campelo Muy campelo Claro, lo que pasa es que se va a pelar todo Y Dominic es un polaco cabrón que solo sabe jugar Yo aquí soy un estúpido que está aquí viendo la partida Está de paquete De comentarista está Estoy de paquete, chavales Es todo de... Es el comentarista nervioso Y aquí tenemos a mi querido amigo Alex Que es un portugués, un poco cabrón y todo eso Es un portugais Bueno, en la ronda 1... Hay que alimentar a los tres perros para el trabajado, ¿eh? Sí, ya, ya ¿Eh? En la ronda 1, como todos sabéis, os recomiendo que acuchilléis Y matéis de 1, claro, está claro Joder, ¿pero qué es esto? Putos zombies Pero... ¡Mira al hijo de perra, tío! El maricón Pero que lo viene Pero... Pero... Pero que lo viene Pero... ¡Totísimo! ¿Eh? 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 Estoy chingando a todos Me pones más nervioso, tío Pero... ¡Joder! Bueno, y como veis, esta gente se lleva muy bien todos con David Me cago en la puta ¡Cómo cansa! Venga, te sigo el 1 Soy yo Vale, me suicido y cojo la llave, ¿vale? Vale ¿Dónde está? Ah, ¿quiere esta la llave? Sí, sí, está Quiere que está Ah, sí, sí No, no está Cambiamos de sitio ¡No, no, no! ¡Soy un fantasma! ¿Dónde irá para subir? Ah, mirá, no Esta es la otra, ¿eh? ¿Qué dice? ¡Soy un fantasma! ¡Tarararar! ¡Ah! ¡Zombies, mierda! Le puede matar, tío. No, no se transporta. Hicieron bocate. Bocate. Sí, es por aquí. Qué cojones, sí, es por aquí, tío. Me han pegado a trapar la espalda. Yo estoy malas. Eh, aquí no está la llave, eh, chicos. Mierda, voy a morir. Au. Es que también. Mierda. Me tenía que fiar. ¿Se ve? ¿Se ve? En ese tío la corriente por aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Collo! ¿Qué hice yo? ¡Hola! ¡Qué puto! Eh, la vida te volvió a caer. ¿Este tío? ¿Esta ha sido el primero? No, ha sido el segundo. Hay un Insta de aquí. Después lo diciendo, si queréis. Oye, ¿habéis abierto eso? ¿Vamos para allá, Héctor? ¿O qué? Sí, sí. Estos están cayendo como... Como mosquitos. Mierda, puta. Bueno, el primero en cada día he sido yo, como siempre. Pero, coño, qué puta li... Liolisiada. Tú mata a ese. Yo voy a por eso... Ríe tarde. ¡Hostia! Yo no tengo ganas. ¡No tengo ganas! Acuchillarme, cabrones. ¿Estamos... Estamos todos faltos de bala o qué? ¡Muere! Sí. ¡Jude! ¡Qué te mueres! ¡Qué me muero, Killo! ¿Por dónde te has ido, eh? ¡Madre! ¡Madre, pero fíjame! ¡Bueno! Chavales, lo siento, he dejado la partida porque sí. O sea, como un verdadero giliputiense... ¡Eso es el micrófono tronco! Tío, ¿pero por qué los cojones los mueves? Que estoy yo de comentarista, ya que no juego... Escucharme, chavales, como David es un manco, les ha hecho un favor a los demás. Directamente. Y es que, claro, como no conozco el mapa... ¡Hombre, pero no hay que morir a la primera! ¡Excusas, excusas! Vale, claro. Yo tampoco me conozco el mapa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un chucho! ¡Dios! ¡Gicante! ¡Que come zombies! ¡Qué cabezón, chaval! ¡Oh! David, tienes que matar por ahí, eh. ¡No salgas de ahí! ¡Mata ahí! ¿Aquí? ¡Matar ahí! ¿Dónde está el chucho? ¿Dónde está el chucho? Elisa, el quilo úsalo cuando venga el guardián. ¿Y dónde estáis? Que no os veo. Es una buena pregunta. Aquí sale uno, me parece. Toma pelotita... Os lo matas. Toma pelotita... ¡Toma pelotita! ¿Dónde estáis, chaval? En la pregunta esa lo debería decir yo, tío. ¡Tú, ese chucho parece que está muy contento, ¿no? Está... ¡Está... ¡Ustia! Está happy, chaval! ¿En serio? ¿Dónde estáis? Jaís. Vale, voy a doer. ¿Habéis abierto? Ah, vale, coño, ya estaba diciendo. ¡No, corre! Yo estoy mirando la pantalla de David. ¡Eh, aquí, aquí, chicos, chicos, chicos! ¡Joder, coño! Aquí te mueves mal una vez y mueres. Eso me pone muy nervioso. Y he muerto, coño. Afterlife, por dios. ¿Dónde estoy? ¡Come, chucho, come! ¡Come, pollas! ¡Detrás! Pero, ¿a ti se te ve? ¡Dios! ¡No veo! ¡Mata sensibilidad! ¡Come, penes, machodas! ¡Dame, coño! ¡Insisto! ¡Joder, macho! Me gusta el perro, lo quiero adoptar. Lo puedo llamar... ¡Botas al perro! ¡Como vuelvas a decir ese puto nombre, te meto! ¡Y en vez de morir, podrías ayudar! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Ah! ¡Dios! Y te lo dice el señorito, ¿sabes? ¡Hola! ¿De cojones? No, tío, no me quedan hacer live, tío. ¡Venta acá! ¿Ya se ha ido el perro? ¡Eh! ¡Está alimentado! Sí. ¡Chupi guay! ¡David, mátalos! ¡Joder! ¡Si eres tan amable! Si tenéis dinero, podéis abrir puerta. A ver, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto cuesta? ¡Hostia! Esta puerta, por favor. ¿Dónde está? ¿Esa? Sí, vale mi pago. Ah, toma, te abro entonces. Toma. ¿Soy generoso? Sí. ¿Súper generoso? ¡Súper generoso! Es lo más generoso. David es el único tacaño del juego, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué lager! ¿Qué lager? ¿Eso qué es? Está sentado. Está... Se ha dicho, ¿por qué? Eh, se ha quedado, chavales, se ha quedado meditando, tío. Está en after. Mira, le veo, le veo. ¡Déjale, déjale! Vale. ¡Le veo al after! ¡Joder! ¡Qué manco soy! ¡Habla! No, también hay un truco que se hace en esto. ¡Chicos, que viene! ¡Chicos, que me están entrando! Pues mátalos, que yo estoy intentando que no se le vaya. ¿Ya está, Héctor? Sí. Vale. ¡Coge la puta llave! Ah, ¿quién está ahí? Vale. ¿Dónde está la llave? Ya la hemos cogido. O la ha cogido. Ah, no, la tenemos todo. Vale. Eh, Illo. ¿Alguien? ¡Joder, con el Illo! ¿Dónde? ¿Alguien, Illo? ¿Os podéis poner un aftermatch? Hostia. Yo sí. ¿Por qué anda? ¿Seguro, Domi? Sí, puedo, veo. A ver. Que me mate este. ¡Que me mate este! ¿Tú entiendes? Domi, que no hace falta. Pero, he muerto, ¿sabes? O sea, hay que diga así, ¿no? ¿Dónde, dónde? ¿Qué hago? Oh, oh, oh. ¿Qué hago? Oh, 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 oh. ¿Dónde estaba? Yo me he metido ahí como una... No vengas a por mí, machote. No vengas a por mí. Hay un ojo por ahí. Que ya sé que estoy muy guapo, pero no quiero pelear así, machote. Anda, vuelve que no podemos. ¿Qué cojones? Que no podemos. Ya lo hago yo luego. Me cago en la pesta. Bueno. Voy a reanimarte, anda. Ya quiero que haya abierto, tío. No sé. Ah, sí, sí. Haz la energía, lo que quería. Vale, por rápido, revivete. ¡Me estoy reanimando ya! ¡Dios! ¡Puto Brutus! Tú me estás por... Muy bien. Las has aportado. ¿Has dado tiempo a los... ¿Has? ¿Habías? Bueno. Que no me puedo mover, pero... ¿Qué le ha vuelto justo ahí, tío? Yo... No. Hay que decir que reanimar. ¡Reanimarme! ¡Dios, el Brutus! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Más cariño! ¡Más cariño! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Dios! ¡Puto Brutus! Muy buena. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ah! ¡No! ¡Eh, que la leche que viva hace un rato, tío! ¡No, tío! Y muere. ¡Vete, vete! O mata al Brutus. Ayuda a alguien. ¿Reanima a alguien o algo? Bueno, chavales, quiero deciros las últimas palabras antes de morir. ¡Pene! ¡Somos unos mancos! ¡Ay, voy, 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 chaval! ¿Y por qué los que tienen balas no disparan? ¡Ah! Si llamo... Ah, no, 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 no. ¿Dónde está, por cierto? Es que... Sí, al otro lado, ahí. Bueno, chavales, Andorra hasta la Ronda 5 es un milagro. Sí. ¡Posdata! Alguien no quería vivir mucho, ¿verdad, David? Y... Eso. De... Puta. ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Quién quiere... Mierda, aunque sea una mierda, porque está David jugando. Se lo paséis bien. Gracias, gracias por los ánimos. De Alex 7. ¡Madre! ¡Ah, toma por culo la bicicleta! ¡Hostia, qué feo! Eres tú, Alex. Pero, chicos, lo que viene siendo... Uy, te tengo que conectar el mandete. Hola, yo soy Parrao, entre XBossPT. ¡Ay, Dios! Desde que no tengo batería y... Me tengo que presentarme, ¡cago en la puta! Yo soy MRD, lo que ya sabéis muchos, pues... Ahora estoy con un subnormal que está jugando como... Eres tan pete. Tan pete, tan pete. Que te vas a hacer un pete. ¡Pero qué coño pasa! Pues está bien. ¡No! ¡Y qué down! No se le ponen ni una pila. Esto pasa cuando la gente no sabe poner pilas, chavales. ¡Es que no vienen dibujos! Mira, os avisamos. Os doy un cursillo de pilas. Y yo una de peluquería. Como David, ¿sabes? Se supone... Uy, gracias, pilas. Y Héctor, que es bastante... Jodarki 16. Más fuerte. No supo operadío porque mi remita el ordenador es malo. Y me da la... Bueno, yo soy Alex y estoy aquí empaquetado de paquete, cabrones. Espero que os guste esta... El puesto de qué, a cuándo. Hola, muy buenas a todos. Aquí DJ78. Y hoy grabo un especial de Mob of the Dead con mis amigos que han venido todos hoy a mi casa. Y bueno, vamos a jugar hoy cuatro jugadores en una misma pantalla. Bueno, chicos, a darle cañón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!